Se cuentan casi con los dedos de una mano los sitios donde se han conservado huellas paleolíticas. Uno de ellos es la Cueva de la Garma, gracias al hallazgo de 14 de estos rastros correspondientes a niños por investigadores del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria. Es un documento arqueológico del cual solo tenemos una primera impresión y lo que hemos hecho en cuanto hemos llegado ahí es parar, porque es que el suelo está blando. Hemos hecho una primera documentación fotográfica muy elemental y lo que estamos haciendo es planificando la siguiente campaña. Siguiendo el principio que estamos siguiendo en la Garma desde el comienzo del proyecto, que es primar siempre la conservación por encima de cualquier otro tipo de consideración, vamos a tomárnoslo con calma y a estudiarlo detalladamente. No sabemos aún si se trata de una sola persona o de varias, eso es algo que veremos en los próximos meses. Las huellas en contextos subterráneos paleolíticos son difíciles de interpretar. Hay algunos sitios donde se han interpretado como restos de actividades rituales o rastros de personas relacionados con la ejecución del arte rupestre, pero también hay algún caso, y esto es lo que defendía, por ejemplo, en su tesis doctoral, nuestra compañera Alicia de la Edu, que parece que se trata de niños jugando. Aquí aún no lo sabemos. Se ven las huellas de los dedos metiéndose y cogiendo pedacitos de forma más o menos cúbica de barro, que estaban más acumulados en una zona. Al tratarse de huellas infantiles, más bien tiene un aspecto de niños entreteniéndose, jugando con el barro o algo por el estilo. No hemos encontrado rastros de las lámparas. Es una de las cosas que habrá que buscar, pues no es imposible que encontremos alguna lámpara como se ha encontrado en algunas otras cuevas paleolíticas. Un descubrimiento que se suma a las numerosas sorpresas que a lo largo de los últimos 25 años ha dado este yacimiento cántabro. La verdad es que es un sitio que fue una sorpresa cuando se descubrió hace 25 años y ha seguido dando muchas sorpresas. Cuando encontramos ocupaciones de hace unos 400.000 años, cuando encontramos el León de las Cavernas, en fin, cada cierto tiempo nos sigue sorprendiendo y es un sitio realmente asombroso. Es actualmente uno de los yacimientos más importantes para el estudio del Paleolítico Superior y ahora a esto hay que añadirle también los restos de su tránsito por la cueva, los restos de sus pisadas, que hasta ahora no teníamos.